Bueno, Peña, empieza la mañana, han pasado más o menos un par de horitas desde que marché la sesión golfa. Son más o menos las 10 y 20 y dentro de 5 minutos continúo con la sesión de cine. Eso sí, ya me queda bien poco. Ya solo me quedan esta mañana un par de películas y a la noche otra sesión golfa. Así que aprovecharé el día para enseñaros cositas interesantes, a ver qué se me ocurre. Y esto había olvidado deciroslo, pero la próxima película que me voy a ver se llama The Preybe. Y tiene un 4 y pico en Film Affinity, así que los pocos que la han visto en el Festival de Sitges y la han votado, la han dado caña. Yo de esta no tengo ni idea, así que que sea lo que Dios quiera, como que una moto pase. Así es todo el rato. Así es todo el rato, Peña, os lo prometo. No hay escena que no tenga que repetir 20 veces porque una moto me la pise. Y nada, nos vemos. Bueno, Peña, salgo de la sala de cine, de verme de Preybe y la verdad, estoy enfadado. Me ha parecido una auténtica mierda de película. Fijaos cómo es el punto que la película la he visto en retiro y me he ido a darme un paseíto. Me he venido hasta el hotel Meliá, a la zona VIP, para calmarme, reflexionar y ver qué narices os decía. Pero es que no puedo evitarlo. Esta peli es una mierda, Peña, os lo digo de corazón. No vale nada. Si queréis conocer un poco de su argumento, pues nos habla sobre el mito de Frankenstein. Pero no introduce nada nuevo a esta historia, por lo que no entiendo por qué se ha hecho. Vosotros sabéis que el mito de Frankenstein tiene unos puntos que son muy importantes, como por ejemplo, el tema de la electricidad. Por el siglo XIX la electricidad era una tecnología nueva y generaba un montón de miedos y de inseguridades dentro de la población. Lo que hacen en la novela de Frankenstein es visibilizar esos miedos y ponerlos de manifiesto. Por otro lado, también en ese siglo XIX se dan un montón de avances tecnológicos, al igual que está pasando en este siglo XXI. Y esos avances tecnológicos hacían que el ser humano ya no se viese a sí mismo como un sujeto que pertenecía a Dios y que estaba sujeto a su destino. Sino que se empieza a sentir liberado. Y no solo liberado, sino que también empieza a sentir la capacidad de poder crear vida, de llegar a ser como una especie de Dios. Eso también lo expresa perfectamente la novela de Frankenstein. En esta película no hay nada de eso, absolutamente nada de nada. No reflexiona, no juega con que estemos en el siglo XXI y que hay un montón de avances. No busca transgredir nada y luego, por otro lado, la factura técnica es bastante convencional. No arriesga nada de nada, los planos son típicos planos de película de la televisión y la paleta de colores es súper básica. Por lo tanto, peña, si podéis, si alguna vez se pone delante de vuestra cara el título de Preydez, salid corriendo, porque no vale nada. Os lo doy el corazón, no vale nada. Y ya está, y ahora me voy a ver una animación que se llama Children of the Sea y cuando salga ya os cuento qué tal. Bueno, peña, estáis viendo toda esa cola infernal. Es gente que está esperando entrar para ver Children of the Sea, que es un anime. Lo cierto es que yo no tengo mucha idea de qué va y no he querido mirar la sinopsis. Lo único que sé es que es una adaptación de un manga de título homónimo. Y bueno, peña, cuando salga yo os contaré bien más sobre toda esta cinta, pero ya veis que tiene un montón de tirón y que hay un montón de expectativas con ella. A ver qué pasa. ¿Qué pasa, peña? Pues a ver, os comento. Vengo de verme Children of the Sea y después de terminar el visionado tengo como sentimientos encontrados. Por un lado, me ha gustado porque la factura técnica es acojonante. De hecho, varios de sus animadores formaron parte de los estudios Ghibli y eso se nota en la factura, de verdad os lo digo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la película tiene un montón de escenas de agua y los reflejos del agua y las transparencias y todo eso, todo lo que está relacionado al mundo del agua, lo trabajan que alucinas. Es increíble como queda. Y luego, aparte, el movimiento de los personajes, los gestos, la expresividad que tienen, estudios Ghibli. Ellos saben hacerlo bien. Por otro lado, hay algo que no me gusta mucho de esta cinta y de otras tantas, pero es algo mío, es algo personal. Y es que no me gusta mucho que el hilo central o que el motor de la historia sean las historias de amor entre dos personajes. A menos que sea algo muy retorcido, como pasaba en Adoration. Pero si no, no me va mucho ese rollo. Entonces, ¿qué pasa? Que a veces perdí el interés. Pero, en contraposición a eso y por decir algo positivo de la cinta, hay que tener en cuenta que es una cinta muy surrealista, muy imaginativa y que tiene muchos toques de cine fantástico. Entonces, aun siendo una historia así como de amor, no sientes que te empalague. No es muy empalagosa, sinceramente. Así que, Peña, esto queda en manos de vosotros. Si os gusta esa animación, ese anime que es más tranquilito, más emotivo y más sentimental, es una buena cinta. Si, en cambio, sois más como yo, que os gusta el anime, que sean de distopías, de violencia y de temas más oscuros, eso os puede hacer un poco pesada y un poco cargante. En vuestras manos os lo dejo. A ver, Peña, ¿me veis? Estoy en la puerta de Tramontana y os voy a enseñar un poco el sitio, ya que os dije que os iba a enseñar los distintos espacios donde se ponen las proyecciones. Así que, venga, vamos para allá, que os lo enseño. ¿Qué pasa, Peña? Pues esta de aquí es la Sala Tramontana, que ya os he hablado en alguna ocasión de ella, que yo la llamo la Sala del Polo porque aquí siempre hace un frío, porque tienen el aire acondicionado como si fuese mitad de agosto. Bueno, pues como podéis ver, la sala está dividida como en dos alturas, una que está a ras de suelo y otra que está en altura subiendo, haciendo un poco de anfiteatro. La verdad es que es un sitio súper cómodo, donde se ven las películas de puta madre y que tiene un sonido que petardea, que alucináis, Peña. O sea, la sensación es que te crujen los pulmones. El sitio está muy chulo y esta sala se viene usando aproximadamente desde finales de los años 80, principios de los años 90, así. No he conseguido nadie que me diese el año exacto. Y bueno, Peña, junto a esta sala está Auditori y estos dos están en el mismo complejo, que es el Hotel Meliá. Luego paso por Auditori, que es la grandísima, la más grande que hay de todas, y os la enseño también. A ver qué tal. Ey, mirad esas máquinas. ¿Las veis? Pues los dos días que tuve la tarjeta bloqueada fueron las que me salvaron la puta vida, Peña. Las quiero como si fuesen parte de mi familia. Y durante todos estos días no os he podido contar nada porque siempre está afectada de Peña, que es imposible sacarla un plano así a ella solitaria. Y he visto ahora, a las 4 de la tarde, que no había ni Peter y he dicho, esta es la mía. Voy a enseñarles quién ha sido mi mejor amigo del festival y quién me ha salvado de mil historias. Bueno, Peña, si no morí y si sigo vivo es gracias a ella. Así que le voy a dedicar un pequeño homenaje con planitos y la de Dios. Gracias, cafetera. Bueno, Pues durante todos estos días os he estado hablando sobre el monstruoso gigante que es el Festival de Sitges. Que si van 200.000 personas, que si antes de que empezase el festival ya habían vendido más de 50.000 entradas, que si hay más de 500 personas acreditadas en prensa, que si... bueno, ya que sé. Lo habéis visto en los otros vídeos. Pero no os he contado una cosa que me parece súper importante. Y es que todo este festival no se movería ni un ápice si no fuese por una figura que está totalmente invisibilizada. Estos son los voluntarios, que desde el año más o menos 1992 se encargan de ayudar a la gente y de que el festival funcione de una manera organizada y ordenada. ¿Cuáles son sus tareas? Seguidme que os cuento qué hacen los voluntarios en el Festival de Sitges. Lo primero que voy a contaros es que esta figura surge en el año 1992 y surge un poco contagiada por Barcelona 92. ¿Por qué? Porque en Barcelona 92, en las Olimpiadas, utilizaron a voluntarios para agilizar todos los procesos. Porque si no, era imposible contratar a tanto personal. Así que el Festival de Sitges se aplicó el cuento y empezó a utilizar voluntarios. En su primera temporada solamente utilizó unos 20 y los tenían para acomodar a la gente en los sitios. Poco a poco se convirtieron en el alma y en el motor que hace que todo esto tenga orden. Y por ejemplo, los primeros de los que os voy a hablar van a ser de los que están en taquilla, que son a los primeros que conocí. Bueno, peña, ¿veis eso de ahí? Esos son las taquillas. Y la gente que trabaja de voluntaria ahí trabaja unas 7-6 horas al día. Y tiene el privilegio de poder ir a verse las películas gratis. Pero eso sí, siempre y cuando no esté la sala completa, porque si no, no pueden entrar. Y bueno, peña, así os vais entrando un poco de cómo funciona el voluntariado. Bueno, pues ya habéis visto cómo funciona el voluntariado de taquillas. Pero el resto de voluntariados funciona prácticamente igual. Su jornada horaria es de 4 a 8 horas. Y tienen el privilegio de poder ir a verse las películas, como os decía antes, siempre y cuando no esté la sala completa. Aparte de todo eso, la organización también les da un vale para que puedan ir a unos camiones donde puedan comprar comida. Pero es un vale diario. Y aparte de eso también, tienen un par de invitaciones para familiares y amigos. Y a cambio, más o menos, tienen que trabajar desde un mes antes, así temporalmente, en plan de cosas sueltas, y muy intensamente los días que dura el festival. Y así es como funciona el voluntariado. Os lo comento porque es igual una buena posibilidad de llegar al festival y de conocer a la gente que hay por aquí y de meterse dentro sin formar parte de la industria del cine. Así que, peña, ahí os dejo el voluntariado. ¿Os lo podéis creer? Creo que se me ha olvidado contaros qué es lo que hacen los voluntarios. Vaya puto desastre. Pues te lo encontrarás casi en cualquier lugar del festival. Son los encargados de cobrar los tickets, de acomodar a la gente en sus asientos, de vender las entradas, de atender a los de prensa y un montón más de cosas. Todo lo que es labor de logística son ellos los que se encargan de hacerla. Así que, peña, sin ellos esto no funcionaría. Y nada, peña, creo que voy a ir despidiendo este vídeo. Ya solo me quedan dos películas por ver y una sesión golfa. Mañana os contaré de qué va todo eso. Y ya está. Nos vemos en los vídeos.